Mi nombre es Héctor Lopera, soy gerente de la comercializadora Proviser. Nosotros realizamos servicio de tintura industrial en insumos para todo el sector textil y confección. Nuestro objetivo de la empresa es brindarle a todas las marcas la posibilidad de que incrementen su valor agregado como producto por intermedio de los insumos que nosotros vendemos. Hoy en día estamos en el desarrollo de nuevos productos, estamos desarrollando una nueva línea en tela, tintura de tela, diseños en pocas cantidades, que es lo que consideramos que hoy el mercado necesita para poder internacionalizarse en la pronta moda y en pocas cantidades. El emprendimiento para la organización es muy importante porque permite generar nuevas ideas y ampliar el contexto hacia nuevos productos, nuevas líneas y nuevo equipo de trabajo.